Bueno, ahí está grabando, perfecto. Buenos días a todos y a todas, ahí se van sumando los compañeros de la Facultad, los compañeros de Periodismo, de Comunicación Social, y hoy vamos a estar dando justamente esta charla orientativa de lo que se trata nuestra agencia de noticias. Vamos a estar profundizando cuándo nació, por qué nació, ante qué necesidad nació esta práctica profesional, en donde todos ustedes van a poder ser parte de esta agencia de noticias, creada por estudiantes de la Facultad, por regresados, y para estudiantes justamente de la Facultad, para que todos tengamos la práctica y el día de mañana tengamos justamente experiencia en lo que tiene que ver el mercado laboral de la comunicación y el gobierno. Así que sin más preámbulos voy a presentar a mis compañeros que hoy se encuentran acá, que se encargan de diferente área dentro de lo que tiene que ver nuestra agencia de noticias dentro de la Facultad, para que ustedes también lo conozcan, en los pasillos lo puedan referenciar, le puedan hablar, nosotros siempre vamos a estar a disposición de todos ustedes. La idea es que estos programas, más allá de las prácticas que uno vaya a tener, también es el compañerismo, el compartir, el generar vínculos, para que el día de mañana esos vínculos sean potables también para poder salir a buscar el trabajo de lo que uno está estudiando, que en este caso es el periodismo y la comunicación social. Me acompaña mi compañero Joaquín Aranda, que es encarga del área del periodismo deportivo, me acompaña mi compañero Ángel Fernández, que también es secretario del Centro de Estudiantes, y también tiene su rol dentro de comunicación y periodismo. Mi compañera Liz, estudiante de comunicación social, ella se está encargando del área del diseño de redes y demás, que les va a estar comentando cuál es el objetivo también que nosotros tenemos de las redes, y me acompaña mi compañero Mati Manini, estudiante de comunicación social, que también va a estar mencionando las posibilidades del abanico que existe. Hola Oki, buenas tardes, hola Mati, ¿cómo están? Hola Ángel, hola Joaquín, ¿cómo están todos? Qué grande Aldo, siempre ahí presente. Presente Oki. Sí, claro. Bueno, nosotros somos del Centro de Estudiantes, somos del FEP, de la Presidencia del Centro de Estudiantes de nuestra facultad, seguramente ahí nos estarán cruzando, nos cruzaron durante estas semanas, y son ingresantes, si no son ingresantes seguramente también lo habrán visto en las redes sociales, siempre estamos a disposición de cada uno de los compañeros, con la idea de solucionar problemáticas, ya sea académica u otras problemáticas que vinculan al estudiante, y que el día de mañana sean profesionales de la educación pública. Nosotros en el Centro de Estudiantes, como estudiantes de periodismo, estudiantes de comunicación social, muchas veces cuando queríamos salir a trabajar, justamente de esto que nosotros elegimos estudiar, nos veíamos con el impedimento de que nos pedían mucha práctica en el área del periodismo, mucha práctica en el área de la comunicación. Y la realidad es que en la facultad no contábamos, se podría decir, con mucha práctica, sino que teníamos muchas materias teóricas de la comunicación, pero no teníamos las materias prácticas que a nosotros nos iban a servir para poder el día de mañana, poder tener un trabajo y saber escribir bien, saber armar un programa de radio bien, saber poder trabajar en las redes sociales con la comunicación bien. Y entonces, cuando nosotros veíamos que empezaba esta problemática a ser un problema grave a la hora de salir a buscar trabajo, es que nace este proyecto, este proyecto de una agencia de noticias hecha por estudiantes para estudiantes, y así es que nace Comunicar. Así que Comunicar es este espacio, una agencia de noticias hecha por estudiantes y para estudiantes, con el objetivo de formarnos, con el objetivo de que nosotros el día de mañana seamos periodistas, comunicadores sociales con experiencias, justamente vamos a estar también nombrando cómo Comunicar, empezó a servir como una vidriera de nuevos talentos de la comunicación y el periodismo, tenemos muchísimos compañeros que están trabajando en grandes medios de comunicación, por esta formación que nosotros impulsamos justamente desde Comunicar. Así que, esa es básicamente el inicio de este programa, el inicio de esta agencia, el objetivo de esta agencia, el cual nosotros los esperamos con los brazos abiertos a todos ustedes, porque la realidad es que la formación que tenemos dentro de Comunicar es excelente, y yo les aseguro que el día de mañana, cuando ustedes tengan que salir a buscar un trabajo de periodista, les va a servir muchísimo los conocimientos de práctica que van a ustedes adquirir en su participación dentro de la agencia de noticia de Comunicar. Así que, sin más preámbulos, voy a estar dando la palabra a mis compañeros, y al finalizar la charla, ustedes pueden consultarnos cualquier duda, con lo que tiene que ver justamente a esta agencia de noticias. Y en primera instancia, nosotros tratamos de difundir el trabajo que hacemos desde Comunicar, utilizando las redes sociales. Creemos que en la actualidad, las redes sociales son fundamentales para la comunicación, básicamente porque también nosotros los jóvenes nos informamos a través de las redes sociales. Ya no miramos medios tradicionales, excepto Ángel, que es un fundamentalista de la radio. Ya no recurrimos a medios tradicionales como la televisión o la radio, sino que siempre estamos atentos a la instantaneidad de las redes sociales. Es por eso que nosotros trabajamos con esta red social, posicionando a la agencia de noticias de Comunicar dentro de la facultad como la agencia de noticias más importante que tiene nuestra facultad. Por eso mismo, ahora yo les voy a compartir pantalla para que ustedes vean el Instagram que tenemos, y así mi compañera Liz va a estar comentando en lo que tiene que ver el trabajo que hacemos en redes nosotros desde Comunicar. Bueno, como mi compañero me presentó, me llamó Liz, que solamente me estuvieron viendo en los pasillos, en las aulas y demás, les comento. El ser comunicador hoy en día, o sea, ser periodista y comunicar todo el tiempo, es ver el contenido según la red que vamos a ir publicando, ¿no? No es lo mismo publicar una noticia para Instagram, ahí como mi compañera está mostrando, lo principal y primordial en lo que es esa red social es la primera imagen, y una vez que captan lo que es la audiencia, el usuario, que es lo que está por leer, es el contenido que tiene la imagen. Luego el subtítulo, el cabezal, ¿sí? Y la nota no va a ser tan desarrollada como debería de serlo en una página web, que ahora más adelante mis compañeras también le van a estar comentando sobre la página web que tenemos. Entonces, vamos a crear contenido distinto para distintos medios, ¿no? Por ejemplo, lo que es Instagram. Van a ser noticias más resumidas, capaz, ¿sí? A diferencia de lo que va a ser una página web. También está Facebook, ¿sí? Que también ahí capaz sí abarca un poco más lo que es el texto, y no tanto la imagen. Aunque ambos se van a ir enlazando, ¿no? Está Twitter, que también vamos a crear contenido para que sea minuto a minuto, por ejemplo, las coberturas deportivas ahora con mis compañeros, algún suceso, alguna cobertura en alguna marcha. Vamos a estar tratando de cubrir eso el minuto a minuto con Instagram y Twitter. ¿Me va entendiendo más o menos? También lo que estamos tratando de hacer es que cada periodista, el comunicador, tenga las herramientas para poder el día de mañana hacer un resumen de una noticia, por ejemplo, en menos de un minuto. Hoy en día, con todo lo que fue la pandemia y demás, los medios de comunicación fueron adaptando redes sociales en las cuales las personas que fueron tirando, por ejemplo, lo que es TikTok, ¿no? Hoy en día nos pasamos una o dos horas del día entero viendo videos y demás, que son de entretenimiento y muchos también son de información. Bueno, lo que buscamos desde Comunicar es que cada compañero que ingrese tenga las herramientas para poder realizar resúmenes de noticias, como en su momento la televisión tenía lo que es el flash de informativo. Hoy en día también en la radio, si alguno escuche y demás, van a ver que en las emisoras AM van a tener flash informativos, como lo son los noticieros. También hoy en día se suma lo que es la red social TikTok, y también lo que es Instagram desde los Reels. Entonces lo que vamos a tratar de buscar es que cada uno vaya creando un propio contenido, ¿sí? Obviamente, cada noticia, cada info, cada nota de investigación van a tener sus nombres y apellidos, ¿no? Algo que es tan importante el reconocimiento periodístico. Bueno, vamos a tratar de hacer un seguimiento, ¿sí? Para que ustedes vayan tomando herramientas que, si bien lo van a ver en un futuro en la carrera, como en el segundo o tercer año, ya desde el primer día que ingresan a la facultad van a poder tener estas herramientas. ¿Oski? ¿Se escuchó? Sí, Oski. Perfecto. Bueno, básicamente la herramienta acá que tenemos que mencionó Liz es Instagram que trabajó más fuertemente, pero también tenemos las otras redes sociales que utilizamos constantemente para la difusión de nuestro trabajo. Como les dije, la agencia que nosotros estamos trabajando, que conducimos, es la agencia más importante dentro de la facultad. La realidad es que nosotros tenemos un alcance muy grande en todo lo que tenga que ver el municipio de Loma de Zamora, al municipio de Esteban Echeverría, al municipio de Ezeiza, Almirante Brown. Es un medio bastante seguido, y en su mayoría también por los estudiantes que vienen a estudiar dentro de nuestra facultad. Sí, y también tiene que ver con Municipalidad de San Vicente, ¿no? Claro, sí. Con toda la región del conurbano sur, por suerte tenemos una llegada importante. Así que, básicamente a esto apuntan las redes sociales como una herramienta fundamental para la difusión del trabajo de cada uno de ustedes cuando se sumen a la agencia de noticias de comunicar. La idea es utilizar a lo que tiene que ver la red social de Instagram, la red social de TikTok y demás como una herramienta fundamental para que ustedes puedan difundir su trabajo. Y ahora vamos a pasar un PowerPoint donde vamos a estar trabajando y hablando en cada uno de los espacios que tenemos dentro de comunicar. Porque cuando ustedes sean parte de la agencia de noticias de comunicar, no solamente van a escribir para las redes sociales, sino que constantemente ustedes se van a ir capacitando. O sea, constantemente ustedes se van a ir capacitando para que puedan adquirir las nuevas herramientas, para que puedan tener estas nuevas herramientas y ponerlas justamente a disposición del conocimiento que ustedes van a ir generando. Por eso mismo, dentro de comunicar, van a haber capacitaciones constantes en lo que tiene que ver el periodismo y por eso mismo vamos a estar trabajando en qué espacio, en qué aspecto se va a estar profesionalizando en lo que tiene que ver esta agencia de noticias que es dentro del espacio de comunicar. Así que ahora vamos a poner acá presentar perfectamente. Estos dos, se podría decir, las tres columnas más importantes que va a tener justamente nuestra agencia de noticias. En primera instancia, sirve obviamente como una cuestión de práctica profesional, porque básicamente nos apuntamos a estar formados, pero también es un espacio de formación permanente el de comunicar. Constantemente nosotros nos vamos a ir formando, constantemente nosotros vamos a ir profesionalizándonos para tener más herramientas y también, como les mencioné, comunicar sirve todo el tiempo como una vidriera de talentos, porque básicamente también el periodismo es un arte, el periodismo y la comunicación es un arte. ¿Y el por qué esto? ¿Y por qué tiene sus métodos? ¿Tiene sus herramientas? Y cada uno de nosotros elabora este periodismo según también al sentido individual. No hay una linealidad absoluta a la hora de hacer periodismo. No hay una forma absoluta de llevar adelante el periodismo, sino que cada uno de nosotros tenemos quizás diferentes formas de llevar adelante este arte que nosotros entendemos que es el periodismo. Y justamente al llevar adelante este talento, esta agencia de noticias, hacer la agencia de noticias más importante que está dentro de la facultad, sirve obviamente para ustedes posicionarlos el día de mañana para poder conseguir trabajo en agencias más, se podría decir, más grandes, que ustedes puedan pagar por el trabajo que vienen realizando. Nosotros tenemos muchísimos compañeros que empezaron trabajando dentro del espacio de comunicar, empezaron a llevar sus prácticas, se empezaron a capacitar en varios aspectos dentro de esta agencia de noticias y en el día de la fecha se encuentran trabajando en medios como Crónica, Página 12, en Clarín, o también en lo que es ESPN, Foxport, en lo que tiene que ver la producción, la postproducción, entonces como que la vidriera que tiene comunicar es sumamente importante porque ustedes van a adquirir conocimiento, van a sumarlo al conocimiento de la carrera, porque a todo esto uno no descuida nunca la carrera que está estudiando, y con esa sumatoria de conocimiento uno posteriormente va a estar más posibilitado de poder conseguir ese trabajo que uno tanto anhela dentro del periodismo y la comunicación. Así que estos son los tres aspectos, las columnas vertebrales más importantes que tenemos nosotros desde periodismos. Y vamos a ir trabajando justamente en cuáles son las formaciones o las prácticas que vamos a ir trabajando. En primer espacio y en primer aspecto vamos a hablar de la redacción periodística. Mati. Perdón, ¿se me escucha? Perfecto. Bien. Reza, no, porque me andan medio mal internet. Fue complicado cursar. Sí, Matías, se escucha bien. Aquí te acuerdas, Aldo, ¿cómo estás? Bien, Mati. Bien. Voy a pasar a hablar de la parte de redacción periodística. Es muy importante entender, como dijo antes Oski, que no hay una forma absoluta de redactar, de ver. Sí, lo que hay son lineamientos que uno tiene que seguir por diferentes cuestiones. Desde que ustedes van a ir viendo en Comunicar, vamos a ir explicando, vamos a ir haciendo talleres, todo. Desde cómo redactar una noticia con la 5W, con la pirámide invertida, buscando que lo más importante queda al principio. Esta forma de la pirámide invertida había caído en desuso, pero volvió con las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque hoy la realidad es que uno cuando ve una noticia, entra a la página web, es muy raro que uno lea la noticia hasta el final, salvo que le interese mucho. Lee el principio y después, a medida que va bajando, cada vez menos gente la va leyendo. Entonces es muy importante volver a esa forma de la pirámide invertida para que lo más importante que nosotros como periodistas reconozcamos quede ahí, se lo pueda leer, se lo lea rápido, sea accesible. Y después cada forma de redacción va a tener su estilo. La crónica va a tener la forma de doble martillo, buscando empezar con algún suceso importante, contar toda la cronología y llegar al final con otro suceso que haya resultado importante. Nota de opinión editorial no es lo mismo, la nota de opinión es una nota donde ya ustedes demuestran su opinión que es algo muy importante aclarar siempre en el periodismo. Uno cuando hace una nota o una noticia, redacta una noticia, una crónica, tiene que buscar tener a la objetividad como periodista. la objetividad claramente no existe porque desde que nosotros decimos que es lo más importante ya estamos aplicando nuestra propia subjetividad. Ahora, tiene que tender lo más que se pueda la objetividad en todo lo que es noticia crónica. En la nota de opinión el periodista tiene la libertad de mostrar abiertamente su opinión, su postura sin ningún inconveniente. Bueno, nota de color no hace falta mucho aclararlo, pero son las notas de diferentes hasta casi con turno humorístico se podría decir. Todas las herramientas para eso como dije antes. Ustedes las van a poder ir practicando, van a poder ir haciendo notas, esas notas van a pasar, van a ser corregidas si tienen algún error, algún consejo, algún tip. La motivación porque la nota que den no van a estar dando talleres. Ustedes las entrevistas, cómo quieren hacer las entrevistas, si directa, indirecta. Todo eso, todo lo que sea redacción como dije antes lo van a poder ir viendo tranquilos. No sé si me olvidé de algo aquí. No, Mati, espectacular. O sea, la realidad es que cuando uno va a salir a buscar trabajo de esto que está estudiando, que es el periodismo, la comunicación social, como que la redacción periodística realmente es fundamental. Si uno no tiene esa práctica de redacción, posteriormente se complica muchísimo poder conseguir trabajo. Y básicamente el aprender a escribir bien se lo logra a través de la práctica. Por eso es que remarcamos constantemente la importancia de este espacio, de esta agencia de noticias. Porque uno aprende a escribir más allá de que un docente o una cátedra te pueda explicar, teorizar sobre cómo se escribe, con cuáles son las diferentes herramientas, qué es una nota de opinión, o qué es una noticia, el 5W y demás. Si uno no está practicando constantemente, posteriormente se va a dificultar mucho más. Eso mismo es que cuando nosotros mencionamos que las columnas vertebrales de nuestra agencia de noticias son la redacción periodística, es la creación de contenido para radio y también cobertura deportiva, es que son como lo fundamental si uno quiere trabajar del área del periodismo. Así que ahora vamos a avanzar cualquier consulta, pregunta que tengas, la hacemos ahí al finalizar la charla, la van anotando, así nos sacamos todas las dudas. Y ahora vamos a hablar de un fuerte que tenemos dentro de nosotros dentro de Comunicar, que es algo que nos pone muy contentos, muy orgullosos, que es el trabajo en la radio, el armado de programas radiales, que muchos de nosotros elegimos estudiar la carrera de periodismo por esa afición, por la radio, que hay que diferenciar algo fundamental, que no es lo mismo la locución, que es el relato, que armar un programa de radio, que armar un programa de radio tiene diferentes fases, como hay fuma marcando la producción, la producción, la postproducción, pero acá tenemos un sabiondo del área de la radio, un compañero que viene haciendo prácticas hace mucho tiempo, que tiene programas de radio, que es el compañero Joaquín, que trabaja en el área de la radio, que ahora vamos a estar armando un programito también dentro de Popa y por la droguía y van a estar enterándose, así que, Paco, te dejo para que existieras más. No sé si alguno ya incursionó en algo en la radio, pero arranco diciendo primero que, bueno, buenas tardes a todos y todas, de Joaquín, uno cuando escucha programas de radio, que el compañero Joaquín, y también tenemos otro sabiondo de la radio que es el compañero Ángel, así que, ahí, para que se vayan turnando la palabra, Ángel es un aficionado, como mencioné al principio de la radio, pero un aficionado de la vieja escuela, y Joaquín es como un de la radio moderno, entonces ahí, a los dos, manden el mecho. Claro, cierro lo que termino y sigue hablando Ángel. Lo que iba a decir era, uno cuando... Hola Joaquín, me llamo Aldo, gusto en conocerte. Igualmente, Aldo, cuando uno incursiona en la radio, incursiona primero como oyente, y ahí es cuando uno verdaderamente se enamora de esto, y no es querer hacer radio, es querer formar parte de ese mundillo, en donde la gente genera magia sin poder verse a la cara, actualmente hay muchas plataformas nuevas donde hacen radio con video, pero bueno, la facultad actualmente no se aboca a eso, es más, es tanto más retrógrado, más clásica, y es esto del mundillo de las voces a donde tenemos que volver a nuestros inicios y poder generar, como dije recién, magia con los micrófonos. Ángel, sabrá más de este tema para comentarles un poco. Bueno, sí, así como decía mi compañero Joaquín, y como nos presentaba recién mi compañero Oski, la realidad es que cuando empezamos a hacer la charla de comunicar, cuando empezamos podríamos decir a planificar la charla de comunicar, le damos siempre una estructura, y no por nada la primera estructura siempre tiene que ver con lo que es la redacción, porque la realidad es que eso es algo que los va a acompañar durante todo, durante toda la carrera básicamente, porque antes de hacer radio hay que saber escribir, antes de hacer cualquier proyecto periodístico hay que saber escribir, y la radio no está al margen de esta realidad, de este hecho que tiene el hacer y el estar en un programa radial. Nosotros desde comunicar, como también mencionaron un poco mis compañeros, tenemos diversas herramientas, herramientas inclusive institucionales, que lo que nos permiten el día de mañana es poder profesionalizarnos y sobre todo tener una experiencia más vasta, más completa, en todo lo que tiene que ver con el periodismo. El periodismo, al ser una profesión, requiere definitivamente y obligatoriamente de la experiencia, de la parte práctica. es como un médico que por más que haya leído toda la teoría, si se asusta cuando ve sangre, está realmente en un aprieto. Entonces un periodista que pueda conocer toda la historia de la radio, toda la historia de los medios de comunicación, o toda la historia del periodismo en sí, va a estar en un grave aprieto si el día de mañana entra una radio y no sabe cómo funciona quizá una consola. o no sabe quizás aspectos técnicos básicos como de qué manera posicionarse para que su voz salga limpia y salga bien capturada al micrófono. Así como otras cuestiones que nosotros tenemos siempre la intención de poder enseñarles y de que ustedes aprendan y de fomentar sobre todo siempre diversas actividades que contribuyan a esto. a que ustedes vayan ejercitando el periodismo, vayan teniendo la gimnasia periodística se podría decirlo para que el día de mañana cuando empiecen a cursar el primer y segundo cuatrimestre y se encuentren con una realidad que también mencionábamos al principio que es el de la teoría constante los módulos extensos el estudio de textos extensivos y demás no se queden sin poder seguir incorporando estas herramientas que terminan siendo un gran complemento para la teoría porque claro la teoría tiene su función tiene su estudio tiene su lógica tiene sus efectos también porque cuando uno empieza a estudiar y a leer y a aprender todo tipo de cosas después el resto de las cuestiones se suele hacer mucho más fácil y más llevadera pero en el entretanto siempre es necesario ir incorporando la parte práctica es necesario estar siempre en un ámbito donde uno pueda desarrollar esas cuestiones que del simple estudio teórico nunca puede llegar a resolver o a incorporar en su aprendizaje nosotros en la radio que actualmente tenemos una radio hace varios años que es nuestro ahí después están haciendo preguntas el compañero Aldo está haciendo preguntas vamos a empezar a responder recién al final así lo hacemos tratamos de organizarlo de una forma más práctica como decía nosotros tenemos una radio principal la realidad es que año a año tratamos de trabajar con otras radios incorporar nuevas frecuencias nosotros en comunicar somos actualmente como ya también mencionaron algunos de mis compañeros el principal medio de la facultad y uno de los principales del conurbano bonaerense nos atreveríamos a decirlo porque el nivel de seguidores es bastante bueno bastante amplio y también el nivel de contenido también la cantidad de coberturas que hacemos terminan muchas veces siendo superior a quizá medios principales o medios tradicionales que uno conoce las noticias de comunicar salen muchas veces primero por comunicar que por otros grandes medios y esa es una realidad y nos ha sucedido que varios medios importantes han levantado noticias de comunicar prácticamente se han basado en lo que nosotros hemos subido para después difundir ellos porque bueno tenemos un trabajo bastante organizado año a año se suman compañeros con muchas energías con muchas ganas de trabajar así como ustedes y siempre aportan siempre pueden aportar cosas nuevas útiles y prácticas para este medio que como dijo mi compañero es de estudiantes y para estudiantes estudiantes de la facultad no estudiantes de la plata porque a veces capaz haya compañeros de gimnasia y eso cree disputa pequeño chiste interno bueno como decía nosotros actualmente tenemos una radio principal a la par de que año a año tratamos de trabajar con otros espacios para empezar a incluir nuevos lugares para poder realizar la práctica radial que consideramos una práctica muy importante la radio principal la tenemos en Avellaneda en Gerli entre las estaciones de Avellaneda y Gerli es la radio La Mosca allí todos los miembros históricos de comunicar forjaron sus conocimientos radiales hicieron sus primeros programas radiales y a día de hoy nos constituimos porque la realidad es que tenemos muchas herramientas y tenemos mucho conocimiento nos constituimos como un equipo como una agencia de noticias que sin duda sabe cómo hacer radio y sabe sobre todas las cosas para que el aprendizaje sea constante y no se quede en personas concentrado en personas sabemos sin duda poder transmitir esos conocimientos y actualmente acá en Radio La Mosca que es como se llama nosotros hacemos un trabajo integral de radio en el que enseñamos prácticamente todo lo que se necesita saber empezando por el estudio de radio qué cosas componen el estudio de radio los equipos los micrófonos las computadoras qué cosas son necesarias para poder transmitir en radio es decir una consola también varios equipos de computación que son utilizados al mismo tiempo tanto en la pecera donde hacemos la radio donde están los locutores donde están los panelistas así como en la parte operativa donde está el operador donde hay compañeros que tienen más conocimiento sobre cuestiones técnicas y hay compañeros que tienen más conocimiento sobre cuestiones operativas todas estas cosas nosotros las aprendemos las desarrollamos y las impulsamos en los estudiantes como ustedes que se suman que tienen muchas ganas de generar contenido y sobre todo aprender que son dos cosas que van a encontrar acá en comunicar un espacio con una buena difusión y con buenas herramientas para generar contenido y para aprender podríamos decir también para generar contenido aprendiendo porque hemos visto también en el paso del tiempo ya sea en nuestra página de noticias en nuestro Instagram de noticias y demás como varios compañeros han iniciado con quizá una táctica o una estrategia de escritura y hemos visto como con el paso del tiempo han crecido han incorporado más herramientas han aprendido cosas que es decir han crecido y han sumado cuestiones gracias a nuestra ayuda gracias a nuestro acompañamiento constante que los ha hecho compañeros muy versátiles y esto es lo que decía mi compañero con respecto a la vidriera de talentos las herramientas que brinda comunicar en definitiva ayudan a los compañeros que el día de mañana puedan pararse y tener todo lo necesario para trabajar en un medio ya sea a nivel nacional o internacional tendríamos que dar un taller de idioma para poder trabajar en todos lados del mundo y sin duda los compañeros y las compañeras de comunicar que se forman en nuestra agencia que se informan en nuestro programa de prácticas tendrían las herramientas con respecto a radio que suele ser una materia avanzada en la facultad nosotros tenemos la idea de que ya desde el día uno los compañeros empiecen a incursionar empezar a empezar a incorporar cuáles son las herramientas radiales cuál es el lenguaje radiofónico cómo trabajar una hoja de ruta conocer también un poco de la historia de la radio porque consideramos que también es algo importante para entender cuáles fueron los diversos procesos históricos que llevaron al conocimiento radial que tenemos hoy en día de hecho para hacer una mención a esto en Argentina se realiza la primera transmisión radial del mundo con fines de difusión y eso es algo muy importante y eso marca mucho la historia de por qué la radio tiene una posición trascendental en lo que es la historia argentina muchos de los grandes hechos históricos fueron transmitidos por radio fueron escuchados y seguidos a través de una radio eso por un lado por el tema de la historia que también tratamos de aprender y tratamos de inculcar dentro de lo que es el programa de prácticas profesionales después y esto es algo que hablamos también en aulas y en los pasillos de la facultad que seguramente más de tal vez no nos reconocen porque nos ven la mitad de la cara en la facultad porque estamos con barbijo todo el día pero nosotros estamos ahí nosotros estamos en la sala de computación en la mesa del FEP estamos siempre dando vueltas por la facultad hablando con los compañeros de periodismo de comunicación social tratando de de fomentar el diálogo entre ingresos y compañeros que ya tienen un poco más de experiencia en la facultad y siempre apuntamos a esto a la construcción de programas colectivos de proyectos periodísticos colectivos que en la realidad son también una base importante de lo que es la agencia de noticias con respecto a las herramientas que brindamos tenemos una herramienta muy importante que marca la diferencia de por qué el día de mañana ustedes en la búsqueda laboral en el armado de un currículum por así decirlo el estar en la agencia de comunicar los potencia y esa herramienta son los diversos cursos talleres y capacitaciones que brindamos en las que abordamos desde el primer día desde el primer momento de la cursada las herramientas prácticas básicas y fundamentales del periodista herramientas básicas y fundamentales que claramente lo van a acompañar durante toda la cursada y durante toda la carrera eso ni hablar la particularidad es que nosotros tenemos esas herramientas para ustedes desde el primer día y además tienen un aval institucional la Secretaría de Relaciones Institucionales tiene el sello y la firma en los distintos cursos y talleres ya sea en taller de radio de redacción periodística de oratoria de cobertura deportiva todos esos distintos talleres que tenemos que probablemente van a conocer de acá en adelante quizás en el próximo mes van a empezar a conocer más cuando empiecen la cursada todos esos talleres son un complemento fundamental y son una herramienta indispensable para que ustedes ya puedan desde el primer día de la cursada tener una formación profesional e institucional se podría decir también para poder realizar los distintos programas radiales por un lado pero también para poder trabajar en las distintas áreas que tiene el periodismo volviendo a la radio nosotros tenemos en lo que es Radio La Mosca un espacio completo se podría decir para nosotros claramente está latente el tema de los protocolos y por ende nosotros siempre venimos mes a mes diríamos porque es la realidad por el tema de contagios y demás mes a mes tratamos de organizarnos y tratamos de realizar de la forma más práctica posible lo que solemos hacer que es enviar a los compañeros que se están empezando a sumar a que conozcan el espacio a que jueguen un poco a hacer radio si se quiere que es también una herramienta útil para poder estar más tranquilo y poder desenvolverse de una forma más cómoda y sobre todas las cosas para que empiecen a aprender cuál va a ser uno de sus espacios de trabajo y uno de sus espacios en los que los van a acompañar durante toda la carrera durante todo el momento en sus vidas que ejercen el periodismo van a estar seguramente acompañados de la radio porque es algo fundamental e importante entonces nosotros realizamos un trabajo de acompañamiento de formación de capacitación dentro de lo que es nuestra radio nuestra radio como decía anteriormente tiene lo que es la pecera donde están los micrófonos donde están los equipos las computadoras los auriculares donde también están la consola una herramienta que van a aprender a utilizar y también las partes las otras herramientas que hacen de la radio una posibilidad como poder dibujar una hoja de ruta poder trasladar lo escrito en el papel a un programa de radio algo muy importante que el día de mañana lo van a ver pero todo esto va a ser a la par de que van aprendiendo ustedes van a estar incorporando estas herramientas poco a poco en el día a día y lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros aseguramos es que por el hecho de que podemos hacer un trabajo completo allá en Radio La Mosca ustedes en el día de mañana cuando va a pasar quizás seis meses o un año y ya van a incorporar un montón de herramientas y ya van a tener un conocimiento tan amplio que muchas de las cuestiones teóricas que hablamos siempre que son la razón de estos programas se les van a hacer mucho más sencillas y sobre todas las cosas van a poder ejercer el periodismo desde que están cursando algo muy importante van a poder tener un espacio de trabajo van a poder estar en el en el radar de agencias a nivel nacional a nivel provincial a nivel municipal van a poder estar en ese en ese ámbito porque van a tener la totalidad y la completitud de las herramientas tanto institucionales como prácticas y como profesionales eso para explicar un poco a grandes rasgos lo que va a ser el tema radial el tema de la radio en nuestra agencia de noticias y la importancia y la seriedad y la completitud con la que tratamos de abordar el espacio radial que tenemos en comunicar un logro de nuestra pelea por seguir incorporando herramientas profesionales así como también la página de comunicar el instagram y sobre todo lo que más lo que más trabajo nos ha dado en el último tiempo y lo que más fruto hemos visto es como también mencionaba que hoy comunicar se posiciona como la agencia principal de la universidad y como una de las agencias principales del conurbano y como espacio de prácticas profesionales tiene una gran amplitud de herramientas y capacitaciones que el día de mañana les van a servir un montón para lo que va a ser el trabajo y la realización profesional de un licenciado en periodismo se podría decir así que bueno eso para agregar después ahora mis compañeros van a seguir hablando de las distintas áreas que tenemos en nuestra agencia de noticias espectacular Ángel sí bastante completo así que seguramente vamos a estar armando diferentes grupos en donde esos grupos van a estar siendo capacitados constantemente por nuestros compañeros y nuestras compañeras que se encargan del área del programa de radio así que si ustedes quieren ir dejando en el chat de justamente este encuentro si a ustedes les interesa más el periodismo de radio el periodismo de redacción o el periodismo que vamos a hablar a continuación que va a ser justamente lo de las coberturas deportivas así que ustedes van a ir de a poco volcando en el chat pónganlo en el chat qué tipo de periodismo qué espacio dentro de comunicar les interesa más así nosotros vamos trabajando personalmente por cada uno de los compañeros que se vayan sumando dentro del espacio de comunicar así que ahora dejo la palabra a mi compañero Joaco que trabaja en el área de prensa de Bronda Drogué y también se dedica en coordinar lo que tiene que ver el área de la cobertura deportiva de nuestra agencia de noticias bueno ahora sí una cosa que quería comentar no sé si me escucha bien sí Joaquín se escucha bien perfecto Alberto bueno primero que nada por qué surge este espacio en comunicar decidimos incursionarnos dentro del área del mundo del periodismo deportivo porque la facultad carece no tiene siquiera la materia de periodismo deportivo como es la universidad de Avellaneda que sí tiene tres niveles de periodismo deportivo como materia por ejemplo la universidad de La Plata cuenta con la carrera de periodismo deportivo y entonces no hay ningún otro lugar a menos que sea institucionalmente privada la carrera en sí de periodismo deportivo que bueno es un poco ver todo lo que genera comunicar redes sociales radio redacción y es abocarlo todo al deportivo contamos con compañeros que tienen la posibilidad de asistir a distintos estadios de los clubes de la zona hablo de clubes como Banfield Talleres Ramiro de Escalada Brown de Adorogué Nosandes Temper y San Suárez Claipole nos abocamos a esos clubes obviamente tenemos la posibilidad de hablar de los grandes como siempre Boca River San Lorenzo eso no se puede negar porque es básicamente la agenda diaria de los periodismos deportivos actualmente que hay una cosa que está que está rondando y es que el periodismo deportivo está teniendo una crisis en cuanto a su calidad entonces nosotros buscamos que los compañeros y compañeras que salgan de comunicar y les interese hacer coberturas deportivas incursionarse en la redacción deportiva o hablar en radio sobre deportes no busquen crear un personaje como como pasa en la actualmente en la televisión en la radio donde vale más lo que dice un periodista que lo que dice los 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 jugadores las jugadoras los deportistas en sí nosotros tratamos de buscar eso viste creer que el deporte crezca de la mano del periodismo y no que el periodismo sobrepase a lo deportivo no somos más importantes que los protagonistas que las protagonistas y y queremos queremos crear con comunitar un espacio para que los compañeros y compañeras puedan ser cómodos dando sus primeros pasos en este caso en lo deportivo ahora mi compañero Oscar muestra que nosotros tenemos una red social que es Instagram por fuera de lo que es comunicar obviamente todo enlazado le encontramos un nombre que se llama comunicar desde la tribuna vamos a contar con un espacio en la mosca abocado directamente al programa por lo cual todo aquel que quiera escribir armar noticias hacer las coberturas va a poder participar dentro del programa en este M Radio La Mosca es por eso que yo les decía recién de que en lo deportivo tratamos de cerrar todo comunicar la redacción con la web la radio porque vamos a tener un programa específico de comunicar desde la tribuna y obviamente lo audiovisual con los contenidos de redes sociales muchas veces no vemos que trazo un partido periodistas van y hablan con los jugadores eso también se va a poder hacer y eso se va a poder abocar a lo que es la red social con contenido audiovisual sea video audio estamos tratando de generar contenido tampoco no tan convencional actualmente el podcast está generando en el mundo periodístico un bache que hace que muchas personas del periodismo retrógrado se enojen y hay mucho contenido para generar podcast podemos ver acá en la pantalla como comparte mi compañero que si bien nos abocamos al fútbol en sí al fútbol masculino como el fútbol femenino estamos tratando de encontrar compañeros y compañeras que quieran divulgar otros deportes como el rugby el hockey encontramos en la zona clubes instituciones que se abocan a estas disciplinas y bueno estaría bueno que si alguno o alguna les interese más o menos cualquier tipo de esta índole de estos deportes para cambiar un poco la imagen del fútbol que no siempre cerremos todo en la pelota redonda que se patea estaría bueno que lo charlemos lo vayamos viendo para tener un mayor contenido y que ustedes puedan crecer hay mundillos del mundo deportivo que están muy aislados por ejemplo actualmente un mundillo que está muy fuerte es el del básquet con la incursión de muchos argentinos en la en la en la NBA el mundo del básquet está creciendo a poco y estaría bueno que también nosotros vayamos de su mano lo mismo que con el fútbol femenino estamos hace tres años yendo a las canchas desde que el fútbol femenino es profesional encontramos que hay que dejar de mirar solamente el fútbol masculino porque es una realidad y que las jugadoras también merecen tener el reconocimiento que tienen los jugadores masculinos por eso bueno creo que no no queda nada más por explicar todo así a lo rápido ¿no? compañeros como dije al principio nosotros con la sección deportiva lo que queremos es entrar en el mundillo general del periodismo porque en la facultad carece de esto ustedes cuando avancen en la carrera van a ver que muchos compañeros quizás que están a punto de recibirse o que ya están avanzados en la carrera trabajan mucho en instituciones deportivas y la facultad carece de esto entonces encontramos en comunicarles de la tribuna un espacio para poder suplantar esta ausencia que tiene la institución como como con los periodistas deportivos creo que nos queda más por decir de esta rama compañero Oscar para poder mostrar un poco la web con los compañeros espectacular espectacular Juaco la realidad es que la cubatura deportiva hay muchos compañeros que deciden estudiar en la facultad de ciencia social y la carrera de periodismo y le preguntamos a que por qué eligieron estudiar y básicamente porque tienen quizás este apego con el que tiene que ver el área de periodismo deportivo y siempre nosotros recomendamos cuando hablamos con los compañeros en los colegios secundarios y demás cuando nos preguntan si pueden estudiar periodismo deportivo nosotros siempre recomendamos que estudien periodismo general porque básicamente desde ahí se van a empezar a si vos trabajas y vos estudias periodismo deportivo en un instituto privado después muy difícilmente quizás puedas conseguir trabajo porque la realidad es que solamente te vas a abocar a un círculo muy pequeño en el área del periodismo nosotros dentro del espacio de comunicar vamos a formar compañeros y compañeras para que puedan llevar adelante todo tipo de periodismo esto hay que remarcarlo los compañeros que estén dentro de la agencia van a tener capacitaciones constantes en lo que tiene que ver todo tipo de periodismo por eso es que nosotros trabajamos en el área de la cobertura deportiva para que se pueda cubrir la heterogeneidad de deportes o en el área de las redes sociales donde vamos a estar subiendo todo tipo de noticias entonces hay compañeros que les gusta el periodismo espectáculo compañeros que les gusta el periodismo policial compañeros que les gusta justamente como vino mencionando el compañero Juaco periodismo deportivo también el compañero en lo personal a mi persona me gusta mucho el periodismo internacional la geopolítica y demás también van a tener la posibilidad de estar capacitados en eso así que todo eso se va a estar volcando justamente en las diferentes herramientas de redes que nosotros tenemos y a finalizar vamos a estar mostrando como nosotros pudimos crear un espacio nuevo este último tiempo donde las notas de desarrollo van a ir volcadas en esta oportunidad vamos a estar hablando justamente hilando también como lo que hablamos al principio la creación de contenidos para medios digitales no vamos a se podría decir a ser redundante con lo que vino diciendo la compañera Liz pero en este espacio quiero dar la palabra al compañero Mati que va a estar profundizando por sobre los compañeros que estudian la carrera de comunicación social porque puede ser que haya compañeros que le interesa más otra área del área de la comunicación y el periodismo más allá de que nosotros los periodistas quizá nos gusta directamente la redacción o ir a una cancha o ir a un lugar de los hechos para cubrir la noticia quizá hay compañeros de comunicación social que quieren verlo desde otra perspectiva a la información así que Mati te dejo para que puedas explicar cómo comunicar también va a estar capacitando y ayudando a los compañeros del área de la comunicación social lo que iba a decir antes de empezar eran dos cosas una si lo que yo voy a nombrar ahora y a alguno le interesa y es de periodismo avise también así empieza a realizar las prácticas y va viendo a qué se dedica bien cada carrera por ver si le interesa más una o la otra que no que no crea que para estudiar periodismo no puede estar acá la realidad es que las carreras trabajan un montón en conjunto muchísimo y otra parte que decía Osqui también que es muy importante remarcar que es la parte de estudiar periodismo general mejor que periodismo deportivo si bien van a tener materias que por ahí le van a resultar un poco más tedios un poco más complicadas la realidad es que yo siempre doy el mismo ejemplo a uno le encanta el fútbol ¿no? cualquiera que es fanático del fútbol quiere hacer periodismo deportivo va a tener muchas más herramientas aunque no lo quieran creer en revistándolo haciendo periodismo general que periodismo deportivo ¿por qué? porque ustedes tienen que entrevistar a Vega el que era el 9 de Platense que además de ser un histórico 9 de Platense es contador y por ahí ustedes van a tener en nuestra carrera por ejemplo tiene economía general que el día de mañana ya que tengan que entrevistar a un tipo como Vega van a saber que es un PBI que es oferta y demanda que es comercio exterior van a saber lo básico pero no van a estar mal parados en la entrevista no van a tener que hablar solo de fútbol van a saber mucho más de otras cosas de acuerdo a cómo les vaya la entrevista pasando ahora lo de los contenidos digitales lo que voy a hablar y lo que vamos lo que vamos a estar haciendo en Comunicar también es crear las diferentes campañas de medio las diferentes campañas de comunicación toda noticia que se transmita aparte de tener la noticia la redacción todo toda página sea comunicarse de la tribuna sea no necesariamente noticia sea un emprendimiento lo que ustedes quieran necesita una campaña de comunicación de fondo para dar un ejemplo comunicarse maneja en Instagram principalmente y utiliza Twitter y otras redes sociales más bueno nosotros tenemos que estar capacitados para ver cuál es el fuerte de cada red social y ver cómo vamos a realizar los formatos bueno vamos a subir noticias pero por ahí si queremos contar para enganchar más seguidores sobre todo sucede mucho con los programas que recién empiezan que van contando quiénes son cómo nacieron de dónde salieron a qué se dedica cada uno cuál va a ser su fuerte todo eso no tiene que suceder de forma azarosa o estar premeditado premeditado estar premeditado por arriba eso tiene un trabajo de fondo eso tiene un trabajo de ver qué día vamos a subir qué día vamos a publicar en qué redes lo vamos a hacer en qué momento en qué horario qué hashtag vamos a utilizar qué cantidad de hashtag nos conviene utilizar sino conviene dar hashtag fijos cambiarlos tener ambos todas esas cosas todo tiene su estudio de fondo vamos a estar dando obviamente talleres a través de cómo funcionan las diferentes redes sociales diferentes formas de analizar cada situación de ver también porque uno realiza toda la campaña de comunicación deja el formato lo tiene diagramado qué día va a subir y qué espera pero por ahí en el transcurso de los días eso va cambiando por la misma instantaneidad de las redes sociales entonces uno va a tener las herramientas necesarias para poder girar sobre la marcha e ir viendo qué le favorece qué no no vamos a poder medir el alcance real que tenga toda la campaña de comunicación donde a cuánta gente le llegó pero sí lo que vamos a tener va a ser la base la cantidad necesaria para poder ver si estamos creciendo como páginas estamos creciendo como medio si nos empieza a escuchar más gente toda esa campaña que se va realizando de fondo y ver cómo vamos a subir por ejemplo desde la página de comunicar van a ver que ustedes hay un montón de noticias y ustedes se meten en las historias y además de compartir noticias hay encuestas diferentes cuestiones bueno todo eso está trabajado de antes ustedes lo que van a tener lo que van a poder ver es cómo ir diagramando todo eso y tener la capacidad para ir viendo sobre la marcha cómo ir actualizándolo a todo eso van a poder ver también no simplemente la parte de bueno como sucede con algunos programas de radio que no tienen toda esta faceta más por ahí orientada a la parte de comunicación propiamente dicho y no tanto al periodismo clásico todas las páginas que usted vende de radio que no tienen esto terminan cayendo las páginas de Instagram en la nada terminan olvidándose teniendo por ahí un montón de publicaciones y dos tres me gusta por publicación a veces ninguno ¿por qué? porque no está analizado todo esto de fondo que dije antes bueno ustedes van a tener las herramientas en comunicar para poder analizar todo esto también no sé si se explicó bien alguien le quedó alguna duda ¿este es el final Oski o...? tengo una duda tengo una duda este está por decir esperarlo espero no sé si Oski quiere decir algo más o si me estoy olvidando de algo antes de abrir el micrófono para la pregunta al final espectacular Mati justamente ahí para empezar a abrir el micrófono para los compañeros si alguno tiene ganas de preguntar algo por lo que tiene que ver la agencia quiero mencionar que hace hace un tiempito venimos proyectando veníamos diagramando la posibilidad de tener una página donde podamos volcar todo el contenido que nosotros vamos produciendo pero no una página por el simple hecho de crear una página porque eso se puede hacer o sea el proyecto era realmente mucho más ambicioso sino que nosotros empezamos a pensar que si nosotros creamos una página esta página tendría que tener una vida constante esta página tiene que tener una llegada bastante relevante en la región por eso mismo cuando empezamos a proyectar el nacimiento de nuestra página web empezamos a armarlo desde cero y hoy estamos muy contentos de poder contar con esta página web que le da otra identidad también a la agencia no solamente nos vamos a quedar en difundirlo a través de las redes sociales sino que también trabajar por sobre una agencia de noticias en donde dentro de esta agencia de noticias sabemos muchas veces que en las redes sociales se acota a la hora de dar información en la agencia de noticias vamos a tener la posibilidad en la página web de hacer notas de producción notas de investigación quizás notas vinculadas también a datos entonces vamos a tener la posibilidad de explayarnos mucho más y todas las notas que se vayan a subir el día de mañana en la página web van a estar firmadas por ustedes así que eso también es algo importante para ustedes como un currículum de trabajo todas las noticias que vayan a ser subidas a lo que tiene que ver nuestra página web van a ser justamente corregidas por compañeros y compañeras que se recibieron del área del periodismo para que ustedes también puedan seguir profesionalizándose puedan avanzando y utilizar justamente a comunicar como una herramienta para la formación profesional de cada uno de ustedes por eso nosotros vamos y avanzamos con lo que tiene que ver esta agencia esta agencia que nace ante una necesidad hubo una necesidad para los compañeros de periodismo y comunicación donde no tenía la posibilidad de llevar adelante la práctica y de ahí desde el FEP nace justamente esta herramienta fundamental pero nace con un objetivo preciso que los compañeros que pasen por esta agencia se vayan con una herramienta fundamental que es el de formarse el de ser profesionales que tengan las mismas herramientas quizás de los estudiantes que están en universidades privadas por eso mismo el objetivo fundamental de comunicar es que siga creciendo que sigan sumándose estudiantes y seguir volcando trabajos de cada uno de los compañeros y las compañeras según el periodismo que quieran hacer y así el día de mañana ustedes sean realmente periodistas con práctica con experiencia y así también puedan trabajar en algún medio de comunicación grande no significa que comunicar no sea grande comunicar es grande pero también seguramente el día de mañana ustedes van a estar trabajando en grande medio de comunicación y viviendo justamente lo que a uno le gusta que es el periodismo que muchas veces esta carrera es estigmatizada o es apuntada lo que nosotros queremos hacer es derribar todo tipo de mitos que hay por sobre nuestra carrera y la mejor manera de derribarlos es con estas prácticas profesionales que se brindan justamente de nuestra facultad así que les pedí ahí qué tipo de periodismo les interesaba porque la idea que tenemos nosotros desde la agencia no es hacer un trabajo genérico sino que es hacer un trabajo individual por cada uno de los compañeros capacitar por cada uno de los compañeros porque cada uno de nosotros podemos tener un gusto pero si nos profesionalizamos somos mucho mejores así que por eso mismo vamos a estar trabajando con eso por eso les pedí qué tipo de periodismo les gustaba y también les pedí el número de celular porque seguramente vamos a estar mandando un grupo de whatsapp donde vamos a estar brindando continuamente un acompañamiento a partir de la semana próxima también para poder contactar otra vez con los compañeros que no pudieron estar en la charla porque hay muchísimos compañeros que hoy por diferentes cuestiones no pudieron estar en la charla por zoom ir contactando a cada uno de ustedes y justamente ir ya trabajando por las próximas capacitaciones que se van a venir para nuestra agencia así ya empezamos a llevar adelante seguramente ustedes van a tener la posibilidad si son del ingreso de empezar a volcar ya todo tipo de información una vez que terminen con el curso nivelatorio para que ustedes se aboquen enteramente en aprobar el trabajo práctico final que está en las próximas semanas y posterior a eso que seguramente lo van a poder aprobar vamos a estar trabajando de comunicar recuerden que nosotros somos del centro estudiantes por eso ante cualquier inquietud cualquier problemática ya sea académica ya sea económica saben que cuentan con nosotros cuentan con nosotros para lo que sea porque la realidad es que muchas veces ante esa vergüenza de preguntar consultar uno no se anima a algo y después eso puede ser perjudicial nosotros con cada uno de mis compañeros que seguramente no van a estar cruzando dentro de la facultad pueden contar las 24 horas del día así que compañeros compañeras espero que haya sido satisfactorio esta charla y vamos a seguir en contacto de la parte de las próximas semanas antes de terminar me interesa el periodismo local y yo quiero conducir canal 10 de Loma de Zamora y puedo armar un programa de televisión de la medianoche si es que voy a conducir en el noticiero de las 12 noticias en 12 minutos claro claro si todos los compañeros que tengan ganas también de hacer noticias locales y demás van a estar a recibir la capacitación necesaria para poder llevar adelante una producción para poder tener herramientas de cómo se produce cómo se arma un programa de televisión y seguramente Aldo lo vas a poder lograr voy a ser periodista del canal de Loma de Zamora espectacular Aldo bueno muchos comentarios de los estudiantes que comentan que les interesa el periodismo de espectáculos viva bastantes que querían hablar sobre eso que si a ver no lo tocamos como una rama específica pero si como verán si pueden tener tiempo de chusnar las redes sociales también la página web más adelante muchas de nuestras notas están abocadas sobre la música las series el cine que es un yo hablo de los mundillos dentro del periodismo siempre y es un mundillo muy lindo muy bueno donde siempre va a agarpar el contenido porque la gente es muy fanática de las plataformas de audiovisual como son Amazon Netflix el cine contemporáneo el cine tradicional siempre va a haber espacio para lo que es el espectáculo también el teatro los recitales esas cuestiones obviamente comunicar va a abocar mucho más si tenemos compañeros y compañeras ya sean ustedes o otras personas como dijo que no pudieran participar hoy también vamos a estar hablando de eso no lo vamos a dejar nunca de lado ningún tipo de contenido y en cuanto a los que dije también querían hacer televisión lo que tenemos actualmente como poder usar televisión es el hecho de generar el contenido para las redes sociales Instagram te da la posibilidad de hacer videos de hasta una hora por lo cual tipo documentales cortos armar podcasts visuales esas cuestiones las vamos a poder realizar a lo largo de todo el año siempre y cuando tengamos ganas todos y todas de poder aportar nuestro granito de arena y poder generar este contenido para que ustedes vayan creciendo porque como dijimos desde un principio ustedes no van a ver materias relacionadas ni al periodismo ni a la comunicación social hasta el año siguiente al desigreso que sería hasta el 2023 ustedes no van a tener materias ni de radio ni de redacción ni de televisión van a tener solamente una materia integradora como es introducción a la comunicación en la cual ven la historia de la comunicación entonces queremos que ustedes ya desde su primer año en la facultad tengan la posibilidad de generar contenido periodístico y de comunicación y de calidad sí así como mencionaba Joaquín el objetivo de esta agencia de noticias es justamente eso que ustedes sean profesionales de calidad profesionales con experiencia así que nada ahí como fueron mencionados también vamos a trabajar sobre todo tipo periodismo y seguramente ya vamos a estar trabajando con diferentes tipos de capacitaciones espero que les haya los hayamos convencido y ahí fueron dejando los compañeros su 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 número de teléfono así que eso también la vamos después a estar armando justamente nuestra labor principal en comunicar creo que que se enamoren del periodismo y la comunicación exactamente así que genial compañeros y compañeras nos vamos a estar cruzando en la facultad pasen por la mesa salúdenlo ahí va a estar el compañero siempre Ángel está Joaco que siempre los días del periodismo suele venir también a la facultad voy a estar yo va a estar mi compañera Liz siempre está mi compañera Ailén también son varios compañeros del centro estudiante así que los esperamos en las semanas que pasen por la mesa del FEB si quieren charlar personalmente por sobre la agencia estamos más que dispuestos así que vamos a estar en contacto con ustedes en las próximas semanas para poder empezar a darle rienda a este a esta agencia con ustedes que van a ser los nuevos integrantes de este gran proyecto hermoso que empezamos a armar desde nuestra facultad así que si algún compañero quiere agregar algo más Está muy buena la charla Gracias Aldo Gracias Pedro Gracias Servido Tenagoski Bueno si todos los compañeros ya fueron dejando su número vamos a ir ahí culminando de igual forma el video la charla va a estar nuevamente en Youtube donde la van a poder ver posteriormente en la página en el canal del FEB así que lo van a poder ver ahí lo siguen dejando de nada vamos a estar a disposición cuatro horas nos vemos compañeros Chau 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 Joaquín Chau Ángel Chau Matías Muchas gracias Chau